¿Cómo no vas a tener? ¿Y trabajas aquí? ¿Tienes trabajo? ¿No seas mala paga, María? ¿O cada quien es como eso? Pues no seas mala paga. Eso no se hace. ¿Ajá qué? Está bien, pues no se hace. Pues no se hace, pues quiero que me pagues. No tengo. ¿No tienes qué? ¿Dinero? Pero sí tienes. Sabes muy bien que sí tienes. Estás trabajando para eso. A veces te va bien, a veces te va mal. Pues casi quiero un abono. Ah, pobre. Puedes pagar poco a poco. No te estoy diciendo, págamelo todo. Pues sí, ¿verdad? No, no tengo ahorita. ¿Desde cuánto me debes? Ahora no me acuerdo. Desde el 2014, aquí tengo la cuenta. Y te hablé por Facebook y me bloqueaste, te hablé por WhatsApp y me bloqueaste. O sea, son sinvergonzadas esas, María. Te estoy pidiendo abono. Y yo paso por eso. No te estoy diciendo que vayas. No, ok. Ok, ¿quién, María? No tengo, pues sí, ¿qué quieres? Sí, tienes un abono. Claro que sí tienes. Para las todas y todo eso sí tienes. Sí, para las todas sí. Obvio. ¿Qué es el video? 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 Sí, pues, pero ¿cuándo yo quiero fecha? No sé, ahorita no puedo decirte cuándo porque no sé cuándo. No, pues yo quiero fecha. Tú, Uribe, ¿sabes qué? Ven este día y te voy a tener un abono y yo ve. No sé. No sé cuándo me vaya a ir bien. Pues aunque te vaya mal o bien, tienes que abonar, tienes que hacerte cargo de tus deudas. Ok. O sea, me pedías suéteres para tu hijo, me pedías, me inventáselo también, no sé si fue verdad o no lo de tu mamá, o sea, me decías que sufrías de la presión, o sea, no se vale, María, no se vale. Ok. Así ponías, ah, soy la hija de, soy su hija, decías. O el mismo Face tuyo, o sea, no, no se hace mal la paga, María. Bueno, ok, ya. Ahorita te metiste ahí a hacer el corte como dos horas, o sea, el corte. Y no lo he terminado, así que me dejas a bajar. Me dijiste que lo ibas a hacer aquí en la computadora y te metiste ahí atrás. Ya, porque lo vi. Ay, ya, porque ya te compré. Bueno, pues sí tienes por qué pagarme, porque yo te vendí las cosas. Tampoco, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Ahí son las conversaciones. ¿Cómo que no te acuerdas? No se hace mal la paga, María. Pues voy a esperar a que me des un abono aquí hasta que me lo vayas. No tengo, ahí te puedes quedar a merecerte, porque trabajo las 24 horas. Ah, pues, ¿qué tienes? Yo no trabajo. ¿Puedes acompañar el cuyo? Te estoy hablando, María. Te estoy hablando. No te debo nada, no sé quién eres y no me importa. No me debes nada. Aquí tengo la cuenta, María. No te debo nada. Claro que sí. Ya me dijiste que no me ibas a pagar, claro que sí me debes. No te debo nada. Aquí tengo la cuenta. No te debo nada. Y tengo testigos. Ok, ok. Lleva testigos, es lo que quieras, pero no te debo nada. Sí me debes, María. No te debo nada, mi hija. Sí me debes. Dime, pues. No te voy a dejar de dejar de grabar. No, pues, no te voy a dejar de grabar. Tú sabes y me vas a pagar. Tú sabes. No te voy a pagar porque no te debo nada. Ahorita ya porque viste que estoy grabando. Haz lo que quiera. Ahorita ya porque viste que estoy grabando. No te debo nada. Por eso me está haciendo. No puedes estar grabando dentro de la tienda, muchacha, porque para eso es un delito. Pero es mi teléfono. No puedes venir a hacer tu paramaya adentro de una tienda porque la droga viene siendo para ti. Es pidiendo ella que me pague. Tú sabes que ella me debe. Tú lo sabes. Yo no sé. No lo sabes. Tú lo sabes. Me pedían, pues, para el muchacho, para el muchacho, para eso, pero no puedes estar grabando dentro de la tienda en este lugar. No te gusta abrir grado allá afuera. Así de simple. Cuando puedes retirar, te abro una patrulla y te levanta. ¿Por qué? Porque primero estás grabando sin autorización. Pues yo vengo a cobrarme de ella. No sé a quién. No sé a quién. A quién. A quién. ¿Cómo te llamo una? María. ¿Cuál es el problema? Háblale una patrulla porque... Cualquier cosa se hace allá afuera, no aquí adentro. Bueno. Entonces, María, ¿cuándo vengo para el abono? Nunca porque no tengo abono. Bueno, entonces te voy a subir al Facebook. No te lo puedo. Sube donde quieras, mi vida. De hecho, yo te había dicho. No te lo puedo. 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 No te lo puedo.